Hola familia, ya llegué. Tenía una cosa, estaba pensando algo. ¿Qué será mejor, invertir en dólares o poner una plata a plazo fijo? Ay, qué pregunta. Obviamente, hay que, eh, habría que, ¿qué habría que hacer? Eh, no sé. No sé, a vos se te ocurrió hacer esto de economía. Y sí, para poder ayudar a la gente a las inversiones. Sí, pero yo no tengo ni idea de economía. Yo vengo de hacer chimigoga, qué sé yo, no tiene mucho que ver. Bueno, pero tenemos que ampliar nuestros horizontes, no solamente, eh, noticias internacionales, sino también capaz algo de economía puede ayudar a... Sí, pero yo no entiendo nada de, no puedo ni con mi propia economía. Mirá si voy a estar dando consejos, no sé, raro, raro. Bueno, no sé, yo te estoy dando opciones. Yo te estoy dando opciones para que tengas. Eh, pero al final nadie me dijo si tengo que comprar dólares o poner la plata en un plazo fijo. Callate vos, tu f***. ¿Qué pasó? ¿Están chocando mucho usted, Betán? Y sí, qué sé yo, no sé, quiere hacer, eh, no sabe lo que quiere. Básicamente no sabe lo que quiere hacer. ¿Y está buena la idea de las noticias? Y sí, obvio que está buena, está buenísima, súper original, nadie más lo hace, pero bueno, no sé qué le pasó, se desmotivó, no sé qué le pasó. Ayer ya nos subimos las noticias, ahora ya no nos queda tiempo, no sé cómo va a terminar esto. ¡Es un musonete!